Hola, ¿qué tal? Hola, Salva. Qué rápido, qué puntual, qué puntual. A ver, te invito yo, ¿vale? Salva. Hola a todos. Siento que estoy un poco torcida hoy, pero bueno. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos todos. Hola. Hola, hola. Supongo que ya se conectará Salva por ahí. Sí, bueno, cuando entré ya y hacemos la introducción, bienvenida. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Pero mientras, pues, pues, si os vais conectando todos y vamos bien. Que si no, luego me voy por los cerros de obeda y hago la introducción como diez veces. Hola. Salva, me dice que me has dicho que no, que ha pasado ahí. Se ha vuelto loco Instagram y empezamos con las tonterías de Instagram. Vamos a ver ahora. Hola, hola. Hola. Hola, te veo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Le he puesto el móvil en modo avión. Ya me han entrado todas las notificaciones de Clubhouse, pero no pasan cosas en el directo. Bueno, estoy muy contenta de que esté Salva aquí, ¿vale? Voy a haceros la intro rápida de estos whisky entre amigos, que viene a ser yo quedo con mis amigos para tomarme un whisky. No esperéis que sea organizado y que cada semana venga alguien, porque no es así, porque como esos amigos no quedáis cada semana. Así que hoy he quedado con Salva, que afortunadamente además en la versión digital también lo veo mucho en la vida real, porque es un súper amigo y porque soy súper fan de Salva para hablar de whisky. Me lo paso siempre muy bien con él. Muchas gracias. ¿Has visto, eh? No será porque tú también me des cosas a probar que molen bastante. Bueno, de hecho, antes de presentarte ya voy a hacer las trampas, ¿vale? Hoy voy a beber uno de estos. El que queráis, el que los comentarios me digan, pues estos, que me los trajo Salva, de hecho, o sea que al final me los diste tú, no tiene mucho secreto y tenéis el vídeo en YouTube de la primera vez que lo probé y que pega mucho con lo que estamos haciendo hoy. Así que decidid un poco qué queréis, si uno el otro. Y mientras os presento a Salva, que Salva yo lo conocí hace un montón de tiempo ya, pero mucho, mucho, mucho tiempo. No sabía decir el día exacto, porque antes Salva estaba en Berry Bros, que era la marca, bueno, la casa madre de Glen Roces. Correcto. Ahora estás en Sansón Surrey, que es una cosa completamente diferente y que, bueno, la gente que nos da industria no se entera, pero básicamente Salva es una persona que viaja por todo el mundo hablando con mucho de whisky y que tiene una cosa que yo soy súper fan, súper, súper fan, y es que es Keeper of the Quake, ¿vale? Que entonces, como sé que vais a empezar a preguntarme a la mitad de qué es Keeper of the Quake, pues ya he dicho, pues Salva, explícanos qué es un Keeper of the Quake y por qué tiene que estar en nuestra lista de deseos de qué quiero ser yo de mayor, yo de mayor quiero ser Keeper of the Quake. Cuéntamelo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por compartir conmigo esta tarde, esta tarde más lluviosa, es una buena tarde para tranquilamente tomar un whisky y charlar, así que me gustaría que fuera en vivo y en directo y podernos unir en otras circunstancias, pero bueno, lo vamos a hacer telemáticamente y virtualmente. Como tú dices, tengo la gran suerte desde hace más de 20 años de estar dando vueltas por el mundo hablando de vinos y hablando de destilados y esto me ha permitido viajar mucho, evidentemente, y conocer a gente súper interesante. Y una de las cosas que, uno de los reconocimientos que he tenido y que más me gusta, como tú bien dices, es el hecho de que en el 2014 me nombraron Keeper of the Quake. El Keeper of the Quake es una institución que se funda en 1989, la fundan la industria del mundo del whisky escocés y lo que quieren hacer es un poco reconocer a todas aquellas personas que ayudan a la labor divulgativa y ayudan a la labor comercial también del whisky escocés. Entonces, solo se accede a ser Keeper bajo nominación, no puedes postularte. Yo quería levantar la mano. Exacto, me encantaría, pero no es así. Si te tienen que proponer, alguien tiene que un poco proponer tu candidatura y luego hay un comité, que es el comité del Keepers of the Quake, que acepta esta candidatura, entonces te nombran Keeper of the Quake. Entonces, aproximadamente hay unos 3.000 Keepers of the Quake a nivel mundial, más o menos, y la última vez que hablé con Ronnie Cox, que es Master of the Quake, además de un gran amigo y un gran maestro, me comentó que aproximadamente habían unos 80 Keepers españoles. Entonces, es un poco, es un reconocimiento que te da la industria. Yo creo que el valor es este. Para mí, hay una cosa que me gusta mucho del mundo del whisky, del whisky escocés sobre todo, es esa camaradería que existe. Y el hecho que sea la propia industria que te reconozca y que diga, oye, pues mira, esta persona se merece entrar a formar parte de esta institución que son los Keepers of the Quake. Y esto para mí tiene mucho valor y además es algo que siempre recordaré porque en octubre de 2014, en el castillo de Blair, en Escocia, es una ceremonia muy bonita. Es una ceremonia privada donde hay primero donde es un todo de etiqueta. Hay mucha gente que se viste de escocés y yo la verdad es que les ahorré a todo el mundo la mala experiencia de verme en escocés. Pero ni un tartán siquiera porque sí que sé que las mujeres a veces se ponen el tartán así como cruzado. Sí, sí. Te dan una pequeña medalla y luego tú pues un poco, en una ceremonia privada con el resto de Keepers de esa cena, de ese evento, pues te nombran Keeper y luego pues hay una celebración. Yo guardo como pequeño, te dan como conmemorativo, te dan el cuenco, un mini cuenco evidentemente. Pero está ahí como grabado o algo, ¿no? Sí, aquí sí podéis ver, bueno, está el logotipo, el escudo de los Keepers, tiene su propio escudo, tiene su propio tartán, tiene su propia... Entonces es un poco, es algo para mí, para mí único y compartir esta, yo, tanto la ceremonia como el hecho de ser Keeper con personas a las que yo admiro y que realmente cuando me comparo digo, ostras, ellos sí que han hecho realmente por el whisky escocés, es todo un honor realmente, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que has hecho mucho, pero no eres consciente, que es uno de los temas que comentabas, ¿no? Que hay unos 800... ¿Cuántos has dicho que había? ¿80 españoles? 80 aproximadamente. La mayoría son escocés, están preguntando por el chat. No. Yo entiendo que sí, ¿no? No necesariamente, ¿qué está pasando realmente? Originalmente la mayoría eran escoceses, en estos momentos no es así, porque hay muchísima labor que se está haciendo en India, hay muchísima labor que se está haciendo en Asia, hay muchísima labor que se está haciendo en Estados Unidos, entonces hay mucho... Se reconoce tanto a personas que a título, llamémoslo individual o a título corporativo, como a tiendas, por ejemplo, de whisky, que también están haciendo una labor para dar a conocer el whisky, entonces pasa que es algo que no necesariamente y cada vez menos está siendo para los escoceses, te diré que al revés, o sea, mucha gente que no es escocesa, que actualmente nosotros recibimos... Hay dos ceremonias, la de primavera y la de otoño, y recibimos una pequeña revista donde se informa y donde hay fotografías de quién ha sido nombrado keeper, y te das cuenta que hay muchísima gente, y muchísima gente asiática, muchísima gente latinoamericana, muchísima gente argentina, en el último... Es que en Argentina es una locura. En el último Keepers of the Quake, Miguel Ángel Reigosa, una persona que es... Bueno, es el propietario del Museo del Whisky en Buenos Aires, tiene la... Si mal no recuerdo, la segunda colección de whisky privada más grande del mundo. Yo he tenido la posibilidad y la ocasión de presentar Galen Roces en Argentina, en el Museo del Whisky, dos noches, en plan torero, dos noches, cartel de no hay billetes. Cartel es que llega a Salva y te pone un cartel grande. Y realmente es sorprendente, es una auténtica maravilla. Y Miguel Ángel es keeper of the quake, se le nombró keeper of the quake hace relativamente poco, yo creo que un par de años más o menos, entonces no, no necesariamente solo son escoceses, ya te digo, cada vez menos. ¿Qué está pasando? Y para no extenderme, para no extenderme... Miguel Ángel Reigosa un número uno, totalmente de acuerdo, es un auténticamente un número uno. Que estoy haciendo movimientos extraños, no os lo toméis como algo que odies, Salva. Es que el cargador del móvil me va como Superman, entonces veo que no está cargando. Pero bueno, yo creo que probablemente sin ser un gran experto ni dármelas de ello, pero yo creo que lo que está pasando es que hay una labor que es, el keeper of the quake, que no es escocés, es aquella persona que está realmente más involucrada en los aspectos comerciales y en los aspectos de marketing del mundo del whisky escocés. Mientras que los escoceses son más, son gente que está más quizá en el día a día en la parte de producción de las destilerías. Yo creo que esto es un poco como haría el diagnóstico un poco a grandes trazos, a grandes rasgos. Pero es un honor. Y un poco pensando, ¿no? Y he tenido la gran suerte de hablar de whisky en más de 25 países del mundo. He tenido la gran suerte de viajar, he viajado muchísimo. Yo creo que una de mis grandes suertes es esperar a una mujer que me aguanta todos mis viajes, que no es nada fácil. Es no santa. Eso hay que decirlo. Totalmente, totalmente. Pero yo lo reconozco que es una parte que es importante, ¿no? El hecho de pasarse en la carretera muchísimas, muchísimas horas y muchísimos días es algo que hace que al final, pues bueno, se te reconozca y yo lo agradezco. Hay anécdotas, historias, situaciones totalmente surrealistas que he podido vivir hablando de whisky o yendo a una cata o saliendo de una cata o cosas de estas que dices, Dios mío, solo puede pasar en el mundo del whisky. Realmente cosas muy, muy, muy divertidas. Yo creo que esto, en otros entornos mucho más privados, estáis todos invitados cuando queráis. Mandadme un mensaje y yo os cuento todas mis batallitas. Pero bueno, aquí son cosas que se quedan en anécdota una vez ya las has superado. Totalmente. Estaba pensando ahora, voy a coger el Rai, porque solo ha ido alguien por ahí que decía Rai, pues voy a por el Rai. No sé qué estás viendo tú. Pero estaba pensando ahora, ¿ahora no llevas ningún whisky escocés? No, 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 no. Yo no llevo ningún whisky escocés ahora. Tuve, desde hace dos años y medio, en el portafolio de Samson & Surrey tenemos whisky americanos y tenemos un whisky francés. Entonces tenemos destilerías en Chicago, destilería en Filadelfia, destilería en Nueva York y luego Bren, que es nuestro whisky francés, lo elaboramos en Francia. Esto es algo que, bueno, sorprende, ¿no? Y me ha pasado y recuerdo muchas historias y muchas veces empezaba las catas diciendo que los irlandeses inventaron el whisky, los escocésos lo mejoraron y los americanos lo estropearon, ¿no? Entonces ahora he tenido que añadir la coletilla a la frase y decir y hoy os voy a demostrar que no es así. No todos los americanos del tropeado. Entonces, no es así. O sea, depende, veréis que no es así y es mi labor ahora conseguir que esto sea, demostrar que no es así realmente. Yo creo que es una cosa que creo que el mundo del whisky es un mundo muy amplio y poquito a poco me permite descubrirlo y entonces a mí me gusta un montón. Estoy descubriendo cosas auténticamente sorprendentes. ¿Qué estás bebiendo? Pues vamos a empezar con un pequeño homenaje y además en formato de miniatura. Voy a abrir una miniatura que tenía guardada de un Glen Rosses de 1978 y esto es un poco, es un pequeño homenaje a los keepers y a uno de mis grandes maestros en el mundo escocés, ¿no? En el mundo del whisky escocés, que es el grandísimo Ronnie Cox. Ronnie es master of the quake, es una persona que sabe muchísimo de whisky y cada vez que estás con él la aprendes y es auténticamente maravilloso realmente. Así que voy a aprovechar para brindar y para recordar. ¿Me has hecho pensar que el Glen Rosses más antiguo que he probado, creo que fue del 77, que lo probé contigo, cuando sacaron el vintage del 77. ¡Guau! ¡Qué cosas! No, no, totalmente, totalmente. Hay unas... Yo creo que dentro del mundo del whisky, hablando de Glen Rosses, ayuda a descubrir muchos tipos de whisky. Yo creo que en esto Ronnie también siempre jugó y siempre ha jugado con el hecho de decir según qué estilo de whisky quiera, juego, combino con barricas, que incluso combino con... En el caso de los vintage, no, porque evidentemente son whiskies de añada, pero cuando hablábamos de reservas, combina y hace auténticas maravillas. Entonces, he decidido empezar hoy con un whisky escocés brindando por los keepers, por todos mis colegas keepers y por la gran maravilla que es el whisky escocés. Yo creo que esto lo han hecho muy bien. Sí, lo han hecho muy bien. Pero además me encaja porque yo te he traído aquí para hablar de dos cosas y una de ellas es innovación. Y de hecho, Glen Rosses fue una de las pioneras innovando en algo como vamos a hacer los whiskies sin poner la edad, vamos a hacer vintages, vamos a hacer añadas como el vino y no vamos a hacer un 12 años, que ahora mismo nos parece algo más común o que el desaparecido, pero fueron pioneros y estuvieron innovando en eso. Yo me permito remitirme un poco más atrás y me permito irme a 1923. Hablando de innovación, hablar de 1923 sorprende, ¿no? Es algo de ser, este tío se ha vuelto loco. Este tío, bueno, sí, me he vuelto loco, pero voy a hablar de una cosa que os voy a enseñar aquí algo que tengo. Esto, más que nada, es que tampoco guardo muchas botellas, pero en esto voy a hablar de Cathy Sark. Aquí lo que tengo guardado es un blended malt, esto es un Cathy Malta, son 100% Malta, pero para mí la innovación empieza, siempre hay innovación y siempre ha habido innovación. Pero es esto, es innovación es empezar a escribir el futuro y entonces escribes qué tengo que hacer, qué puedo hacer distinto y que sea relevante. En este caso, hablábamos de Glen Rosses y luego hablaremos de Glen Rosses si quieres, pero yo con Cathy, por ejemplo, en 1923, estos señores de Berry Brothers, que eran unos grandes expertos del mundo del vino y probablemente de la gastronomía, dicen, ¿por qué los whiskies tienen que ser todos ahumados? Y me tienen que estropear, yo me lo tomo de aperitivo, me tiene que estropear un auténtica, un manjar o una comida, así que voy a intentar hacer un whisky que sea ligero y se inventan Cathy Shark, innovan, 1923 innovando con Cathy Shark. Después tenemos el mundo de Glen Rosses, volviendo a Berry Brothers, deciden que por qué las añadas, por qué no hacer añadas, por qué 12 años o 14, 16 o 24, sino por qué no hacer añadas y buscar estilos de whisky y buscar los años. Yo creo que esto son cosas que van pasando y la innovación creo que es algo que sucede, muchas veces son mucho más... Mira, Alessandro Palacci, un gran keeper of the quake también, un gran colega, Duke's Bar en Londres, mejores martines de Londres, sin lugar a dudas. Pues me lo tomo nota, iremos a verle, iremos a verle, está bien, está bien. Disculpad, pero con Alessandro, es un amigo para mí, Alessandro, perdonad, me ha hecho mucha ilusión. Y Glen Rosses, volviendo un poco, rompe todas estas reglas de los 12, 15. No era una norma que estuviera escrita, es una convención que se toma unos cuantos años antes y bueno, pues oye, vamos a probar algo totalmente distinto y vamos a hablar de añadas, igual que se hace en los vinos. Pero es distinto, pero por qué no hablar de añadas. Y creo que todo va ligado y al final, de una manera o de otra, bien sea, hay innovaciones que nosotros vemos y hay otras innovaciones que nosotros no vemos. Y al final, muchas de ellas no las descubres, no se cuentan o no se hablan, ¿no? Pero yo recuerdo que una de nuestras grandes conversaciones es hace muchos años ya, es hablando de los H-Statements. Y un poco nosotros en Berri, cuando teníamos Select Reserves, teníamos Select Reserves y luchábamos contra whiskeys de añada y de golpe, al cabo de muchos años, por otras circunstancias totalmente distintas, empiezan las grandes casas y las grandes destilerías a sacar no en H-Statements. Y esto, pues bueno, por una necesidad, probablemente, pero también porque se ha evolucionado mucho y la innovación que viene, la innovación no es tener una gran idea, yo creo que puede ser que sea tener una gran idea, pero se trata también de aplicar aquello que has estado trabajando y que has estado investigando, aplicarlo a un whisky, en este caso, o a un producto en general. Y esto para mí es el Non-H-Statement, es algo que, por ejemplo, es fruto de la innovación. ¿Cuántos de vosotros sabéis cuánta gente sabe que las barricas de Jerez que se utilizaban originalmente para envejecer whisky eran barricas, pues, corréjeme si me equivoco, de más de, o de casi 500 litros, o de cerca de 500 litros, y actualmente las barricas de Jerez son barricas de 250 litros. ¿Esto qué es? Pues es fruto de la investigación. ¿Es innovar? Sí, probablemente eso es innovación. No la vemos, no la vivimos, pero sí que es innovar. ¿Cómo consigo que un whisky tenga una madurez pues en un periodo mucho más corto de tiempo? Pero, tú has colgado, no hace poco, hablábamos de innovación, hablábamos de unos chicos en Dinamarca que están haciendo un whisky, que no le pueden llamar whisky, y que simplemente están consiguiendo en una semana unos perfiles organolépticos, unas notas de cata, llamémoslo así, que se tarda en conseguir en Escocia, pues probablemente mucho más tiempo. No sé cuánto, pero mucho más tiempo. Entonces, esto también es innovación. No significa que sea el futuro, pero significa que es innovación y pasa en todos los campos. Son pequeños pasos, tú precisamente me has pasado un artículo de Whisky Advocate que hablaba de empresas similares a esta danesa y hablaba un poco de esto y de cómo algunas marcas, incluso el grupo de Drinkton, está trabajando con innovaciones similares. ¿Qué pasa? Que a mí me ha gustado mucho ese artículo, si lo buscáis por ahí, es antiguo, creo que es de 2017, que lo que decía y es que al final es eso, o sea, al principio las normativas de Whisky no eran muy específicas y te decía, pues por ejemplo, mira, en Japón puede hacer más cosas porque la ley es mucho más laxa que por ejemplo en Europa o en Estados Unidos donde el Whisky quiere ser más de una manera pero porque así han establecido las leyes en los últimos años y al final realmente lo que determina que es un Whisky o no ya no es tanto la normativa sino el consumidor cuando lo prueba, la persona que al final, o sea, tú me trajiste estos que me molan muchísimo y tú lo sabes que me flipan pero yo estos no los encuadro en categoría Whisky porque cuando yo los bebo no es Whisky en cambio, no puedo decirlo de los daneses porque no he abierto todavía la botella porque quiero grabar primeras impresiones y he estado constipada así que tampoco podía catar muy bien pero cuando lo pruebe te diré si para mí es Whisky no es Whisky el otro día hablábamos tú y yo también de Valentine's Light que es una innovación también el decidir vender un producto con estas características bajado de graduación ese aunque no se pueda considerar Whisky y sea de la calidad que es sí que lo pruebo y sí que veo Whisky veo Whisky aguado pero veo Whisky entonces al final estamos un poco en la línea también de quién de quién lo cata cómo lo cata y cuál es el perfil que buscas porque yo me acuerdo también al principio con Bren que a mí me flipa y yo sé que Manu por ejemplo que está por ahí pues no le gusta tanto a mí me flipa precisamente porque era completamente distinto pero yo todavía sentía que eso era Whisky entonces a veces lo que cuesta un poco también es entender hasta qué punto lo entendemos como Whisky porque se ha hecho de una manera diferente estaros ya por ahí cuando los de Nika sacaron los coffees el coffee man y el coffee grain que eso es súper fan del coffee grain es que realmente el coffee man no es un single mal porque está hecho en un alambique de estiración continua entonces todas estas cosas hacen que que si nos ponemos muy puristas no nos permiten innovar no nos permiten avanzar y eso no quiere decir que por ejemplo que hacen estos chicos que hemos visto que hay más empresas que lo están haciendo de pues le subo la temperatura o lo que hacen es tan simple como otros de coger los trozos de madera lo ponen dentro como si fuera un té y lo sacan si no vale a lo mejor no es Whisky pero ¿por qué no es Whisky? yo creo que en este sentido no es Whisky como nosotros lo tenemos entonces yo para mí esto es la la principal una de las cosas que es más importante para mí según mi concepción no es Whisky entonces estoy totalmente de acuerdo pero el principal mercado del mundo estaba mirando algunos datos el principal mercado del mundo de Whisky todos pensamos que es Francia el principal mercado del mundo de Whisky es India sí y después va Francia lo que pasa es que India tiene mucho consumo local y entonces no lo acabamos de ubicar en ello entonces ¿qué pasa? no es que esto no es Whisky lo que beben los indios no es Whisky bueno lo que beben los indios no es Whisky para lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que nosotros tenemos entendido o lo que la Unión Europea en este caso por ejemplo en el caso del Whisky europeo en general ya no hablo ni del Scotch sino del Whisky europeo tiene como como normativa al final una normativa lo bueno de una reglamentación es que te asegura una calidad mínima pero hasta qué punto no te limita no te limita la posibilidad de innovar por asegurar esta calidad mínima para mí es uno de los grandes temas que son importantes y que hay que valorar pero para mí no es Whisky la respuesta es no, no es Whisky pero ¿qué es Whisky? o ¿cuál es tu percepción? ¿qué es lo que te apetece a ti? ¿cuán importante es que sea o no sea Whisky? o sea estás bebiendo tú un Whisky que es la única diferencia que tiene es que es un Rye Whisky que se rebaja a 46 grados y medio con té en vez de utilizar agua sola que me flipa que me flipa pero en mi caso por ejemplo como tiene más notas de té o la nota de té es muy presente que no es como que es un Whisky con notas de té sino que yo sé que noto en paladar que son dos productos distintos que están mezclados no se me hace tanto Whisky sino se me hace más algo así como un cóctel o pues lo que digo un sobremesa una copa un día diferente cuando quiero un Whisky no voy a tomarme esto pero eso no significa que no quiera tomarme esto porque esto me gusta esto está bueno pero aquí un poco otra cosa que pasa es que cuando alguna vez que hemos hecho investigaciones de mercado te das cuenta de y voy a generalizar mucho y esto es peligrosísimo pero te das cuenta de que pasan cuando tú hablas con una persona que es aficionada al mundo del Whisky te dice dos cosas la primera que te dice es que el repertorio medio de Whisky de una persona que normalmente debe Whisky es de cinco de cinco marcas de Whisky por lo tanto según el día el mes o la hora etcétera etcétera esta persona ya estará tomando una cosa u otra incluso el momento y después pasa otra cosa que es que muchas veces esta misma persona que tiene cinco Whisky en su casa como un bar de cinco Whisky como mínimo cuando va a tomar algo con unos amigos en vez de pedirse un Whisky se pide un Gin Tonic ¿por qué? pues y se lo preguntas esto es lo bueno y lo malo de la investigación de mercados ¿no? que se lo preguntas oiga y usted ¿por qué? se declara bebedor de Whisky en casa y no bebedor de Whisky en la intimidad exacto en un ambiente más social y el motivo es un tema de cantidad ¿no? de decir no, no yo es que cuando estoy bebiendo estoy con alguien que se toma un Gin Tonic este Gin Tonic pues son 25 centilitros hablamos de media comparativamente contra un dram de Whisky que son 5 centilitros ¿me veo algún comentario de me parecen pocos solo 5? es que aquí vienen los Whisky fans en este canal entonces yo yo tengo una perspectiva claro yo normalmente realmente de botellas que tenga en movimiento es que probablemente tenga 5 o 6 porque no me gusta tener muchas botellas abiertas porque baja muchísimo y cambia muchísimo el Whisky con tanta oxigenación con lo cual cuando me llegue a un paracatar cato lo justo y luego las voy las voy bajando pues en lotes ¿no? porque así también hago espacio en el armario para que quepen más botellas entonces más o menos debo estar en eso en 5 o 6 que ahora son las que están más bajas cuando estas acaben pues me da el permiso también pues a lo mejor para abrir otras que las tengo por abrir porque me apetecen pero que no he podido pues para ajustar y hablando veo una pregunta o un comentario de Gómez Palomares que dice ¿se siguen usando las batch de 500 litros? la respuesta es que sí lo que quiero decir es que cuando cuando tú tienes una barrica o un ex-jerez de 500 litros consigue el whisky tarda a llegar a un punto de madurez mucho más que si utilizas una barrica ex-jerez de 250 litros entonces en el mundo del whisky escocés y esto es una curiosidad lo que está pasando es que estos grandes formatos estas grandes barricas se están se reducen pasan a 250 litros en el mundo del whisky artesanal no solo del whisky americano pero en el mundo del whisky artesanal ¿qué está pasando? que gradualmente cuando tú ya tienes posibilidad y tienes un stock de whisky superior te permite poder envejecer y madurar el whisky durante mucho más tiempo entonces a nosotros en la destinería de Chicago de Fiu por ejemplo nos está pasando que estábamos utilizando barricas pequeñas barricas de 125 incluso barricas más pequeñas y que ahora estamos yendo a barricas de 53 galones entonces ¿por qué? pues porque son mucho más manejables ocupan menos espacio logísticamente son mucho más fáciles de controlar entonces es un tema productivo y cuando hablas con Paul Hled con el fundador y el master distiller de Fiu él te reconoce que lo que tardaba antes para conseguir un perfil y un grado de maduración de su whisky lo que tardaba quizá dos años ahora está tardando o tres años ahora está tardando probablemente cuatro o cinco años y él lo sabe eso es uno de los puntos que me ha gustado mucho de los que hacen experimentos estos de aceleración rápida de envejecimiento rápido es que cuando una vez tienes medida en plan realmente cómo está afectando este tipo de maduración cómo equivale a la maduración estándar ahí sí que puedes probar vale si me meto más madera de este estilo cómo me va a cambiar o si le subo la temperatura o si le toco la humedad entonces eso permite que no tengan que pasarse esos cuatro o cinco años que estás diciendo para experimentar porque si lo pueden hacer en cuestión de días meses eso les puede permitir ver también hacia dónde quieren llevar las barricas que sí que están envejeciendo de manera tradicional y sacar nuevos perfiles de whisky lo cual es súper chula esa oportunidad totalmente de acuerdo y al final otra de las en las últimas charlas se recuerda algún comentario de los grandes lanzamientos ediciones limitadas de whisky que llegaban pocas botellas a España que llegaban que nos gustaría que llegara mucho más que es lo que pasa siempre hay dos temas el primer tema es cuando tú cuando hablamos de whisky de whisky en general de whisky de Malta perdona de whisky escocés solo de whisky escocés de España supone el 1% del consumo de whisky mundial con lo cual cuando tú tienes una adición limitada de 100 botellas lo llevo al extremo por estadística pura a España le tocaría una botella entonces la matemática me hace esto y muchas veces al final estas decisiones hay una parte que se toman por matemática pura pero es que innovar es caro no nos olvidemos de esto y hay dos cosas que son muy importantes la primera es el tiempo que tú necesitas para saber si lo que estás pensando que va a funcionar funciona y segundo que al final pues es el hecho de tener unas barricas de utilizar unas barricas tenerlas durante como mínimo tres años según la Unión Europea pero muchas veces es mucho más esto también este coste pues es un coste muy elevado entonces no hay nadie o hay muy poca gente hay muy pocas compañías y muy pocas destilerías que corran el riesgo de hacer experimentos a gran escala entonces la innovación barra experimentación al final hay una parte de experimentación que te lleva a la innovación y mucho de esto se descarta y muchas otras cosas pues las vemos se hacen a pequeña escala porque al final si no salen bien pues probablemente este whisky se tiene que tirar yo recuerdo conversaciones con 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 Paul de Paul en Fiu es realmente una persona que innova pero de manera muy radical ¿no? esto me parece la ida de olla más grande del mundo pero me flipa pero el hablando por ejemplo cuando no hace falta irse muy lejos conozco y he hablado con 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 grandes amigos también que hacen que están elaborando whisky aquí en España que están utilizando barricas de de vino no vamos a ver que está por el chat de esas personas que están produciendo ese whisky ¿no? no lo sé no lo sé no lo he visto pero 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 bueno también lo he visto en Berry Brothers también lo he visto en otras compañías al final hablabas con ellos y también con Doug McIvor otra persona que sabe un montón que es el Spirits Buyer de Berry hablando con él él también le gustaba mucho probar y le gustaba innovar y poner whiskies que compraba los ponía en barricas de vino y él me decía y dice Salva no es que hay muchas veces que tenemos un problema que es que yo pongo un vino perdón pongo un whisky en una barrica de vino tinto y durante un tiempo lo que pasa es que cuando yo saco muestras para probarlo el whisky es rojo y yo no puedo beber un whisky rojo o sea yo no lo puedo vender porque primero probablemente no cumpliría con las normas que tenemos en la Unión Europea para llamarlo whisky signo de interrogación y segundo porque yo comercializo un whisky rojo y la gente va a pensar que estoy loco entonces necesito tiempo para que la parte del vino desaparezca y pase a la parte de la barrica esa maduración es como en doble fase o sea primero y se integra el vino y luego se integra la barrica esta entonces esto requiere su tiempo también y hay muchos experimentos que no salen bien bueno por eso siempre tiene el colorante lo pueden añadir no pasa nada así deja de ser rojo y se da en el alca también es cierto pero bueno yo creo que hay muchos otros que simplemente no le puedes añadir colorante y ya está y muchos otros también están hechos para fallar y están hechos que tampoco los conoces y tampoco se cuentan pero están hechos para ver qué pasa si yo hago esto y a lo mejor sale mal o quizás sale bien o a lo mejor hay algo de este experimento que me permite hacer algo de manera distinta de lo que estoy haciendo y estamos hablando de barricas pero no hace falta solo hablar de barricas podemos hablar de levaduras podemos hablar de composición de grano que se utiliza en el caso de los whiskeys blended o de los whiskeys americanos está claro que un single malt quizás es menos pero bueno quizás no no es pero esto es es algo que bueno que no vemos pero muchas veces hay mucho trabajo por detrás y yo también tuve la gran suerte en el año 2007 de conocer a una una persona que tiene muchísima reputación y que sabe muchísimo del mundo del whisky escocés lo conocí en Estambul iba a dar una carta privada para la inauguración de una tienda de moda de una boutique de moda y él me me reconocía que a él le gustaba experimentar con barricas que no eran barricas de roble y él sabía que según la normativa de la Scots Whiskey Association esto no se podía hacer porque el whisky escocés se tiene que madurar en barrica de roble entonces él decía sí, sí, lo sé pero yo quiero ver qué me aporta esta barrica a este vino esto los irlandeses no están perdón a este whisky sigo aún con las barricas de vino no pasa nada es todo lo mismo pero sí los irlandeses sí que pueden hacerlo lo que permite que hacen cosas súper chulas ahora mismo totalmente y para mí es algo que que da pie a ir probando y que habrá cosas que saldrán bien y otras que no saldrán tan bien pero poquito a poco no todo tiene que ser tan revolucionario como conseguir el perfil de un aromático de un whisky en una semana pero esto luego se va a aterrizar a lo mejor en una mejora de un proceso de producción que te permitirá X no lo sé mejorar el rendimiento obtener más alcohol obtener un aroma distinto estas cosas cambian hablando también de levaduras y volviendo a hablar de FIU hablando de innovación Paul siempre me ha dicho dice no si yo cambio la levadura consigo el doble de alcohol en cada tirada pero realmente los aromas me cambian y yo no es el whisky que yo quiero hacer o sea eso lo hacen mucho en Estados Unidos trabajan muchísimo con la levadura que es una cosa que yo creo que en Escocia en Irlanda se deja más de lado y cambia mucho el perfil de hecho todo lo que digo Four Roses lo hace con los small batch que para mí es un whisky y la parte más chula es que además aquí tienen transparencia que es una de las cosas que pido estás experimentando si hay cosas pues cuéntame qué pasa cómo evoluciona y si tú te vas a Web de Four Roses ellos te dicen de las 10 recetas tienen 2 levaduras y 5 recetas por cada levadura cómo afecta o qué matices les va a dar cada receta por los ingredientes la levadura el corte y eso me fascina porque en lo que digo aquí no estamos probando no estamos innovando con la levadura y que yo sepa Escucho es que eso no dice nada en no jugar con la levadura de hecho Glemorellizzo uno hace poco de levadura que no le salió nada mal el experimento podía ser mejor pero no le salió nada mal pero cuál es el problema en este caso y me voy a meter y probablemente me voy a arrepentir de lo que voy a decir pero probablemente habrá alguien que dirá esto no es Glemorellizzo el Glemorellizzo con la levadura esa edición limitada no es el Glemorellizzo no es Glemorellizzo bueno no es el Glemorellizzo al que estamos acostumbrados y Glemorellizzo aquí tengo una pequeña colección de whisky mira he traído también mi primera botella de whisky y esto la guardo como algo histórico ¡Qué chula! Esto fue mi esto es mi primera botella de whisky y la guardo sigue así o sea ya probablemente no sabrá igual sí la voy a guardar pero Glemorellizzo ya no es no es que no es Glemorellizzo no es que sea o sea yo también es una destilería que el estilo de whisky si hace me gusta mucho y bueno pues pero son experimentaciones entonces yo creo que al final me gusta o no me gusta o no es whisky según yo lo tengo entendido pero a partir de aquí hay estilos hay cosas distintas y cuando el mundo del whisky lo abrimos y hablábamos la semana pasada de whisky escocés pues empezamos a romper muchos paradigmas de cosas que hasta ahora se dan por supuestas y que realmente no son así entonces yo creo que hay que agradecer al whisky al whisky japonés por ejemplo que ellos hayan demostrado que se puede hacer muy buenos whisky en otros lugares del mundo y de nuevo y Taiwán porque lo de Kabbalah por ejemplo y Bilbao o sea no nos olvidemos obviamente esto es algo que nosotros mismos no nos damos cuenta pero tenemos unos whiskys y se están elaborando unos whiskys que sorprenden y son muy buenos entonces te van a gustar más o te van a gustar menos pero son unos whiskys que son muy buenos entonces yo para mí la parte de la parte de innovación y un poco volviendo a la ligar con la parte de innovación yo creo que cuando uno está innovando cuando una casa cuando una destilería decide innovar hasta cierto punto pues empieza a escribir el futuro es que el futuro puede ser de su marca o de la categoría si es un poco ambicioso y esto es algo que muchas veces se escribe a lápiz porque si te equivocas lo puedes borrar con una goma de borrar y probablemente poquito a poco pero es esta parte de innovación que es muy difícil cuando tienes limitado por la propia reglamentación pero que se están haciendo cosas súper interesantes en el resto del mundo incluso en Escocia yo creo que los escoceses también se han puesto las pilas si yo quiero innovación no voy a ir a Escocia voy a ir a buscar a otros sitios pero es que hablamos ahora mismo pero yo creo que es que sí que hay cosas que pues como decía esto del destirador que lo estaba haciendo así como de estrangis y además como tiene este sentido de camaradería de compartirlo todo cuando prueba una cosa nueva van a probar una destiraría al lado y al final veremos un cambio yo creo que esto es lo que también ha hecho por ejemplo que la la Scots Whiskey Association haya cambiado recientemente se haya abierto a más opciones y hacer cosas que hasta hace poco eran impensables ¿no? y poco a poco van a tener porque al final si no los japoneses los irlandeses es que se les van a comer el terreno totalmente se les van a yo creo que al final lo que van a generar es van a conseguir realmente a través de esta parte de hablamos de innovación lo que van a conseguir es que la gente genere interés o sea yo para mí incluso en otros lugares y hablemos de Kentucky o hablemos de destilarías artesanales el lugar donde menos destilarías artesanales hay en Estados Unidos es en Kentucky y en Tennessee ¿por qué será? ¿por qué? pues porque tengo los grandes monstruos al lado que están haciendo una cosa que la están haciendo muy bien por lo que están haciendo y en este sentido probablemente a mí me resulta mucho más difícil diferenciarme si estoy elaborando whisky en la destilería de al lado ¿se puede hacer? sí pero es mucho más difícil no significa que no se pueda hacer claro también es un tema yo creo de cómo nosotros consumimos el whisky y me acuerdo que tú dices que yo cuando cuando nos conocimos yo era una gran defensora de los NAS porque me parecía oye que si está bueno ¿por qué le vas a poner una añada? porque había probado whisky de muchos años que yo decía pero por Dios ¿cómo estás vendiendo esto? si solo sabe a madera y creo que pasa lo mismo pues con todos estos detalles yo siempre me presto a probar y luego de si me gusta o no si está bueno o no y ya ahí ya deciré pero a probar cosas buenas y cosas distintas porque al final si no yo tengo la sensación de que pues eso si vas a las 5 marcas de siempre o cuando me viene alguien me dice quiero un whisky parecido a este bueno pues parecido a esta marca tienes esta, esta, esta que seguro que son diferentes obviamente pero que son whisky que están en la misma línea que siguen el mismo patrón y que no sorprenden no aportan nada porque es lo que saben hacer y lo que la gente espera de ellos en este sentido entonces yo para mí es algo que es muy difícil cuando yo tengo una marca lo que primero que tengo que hacer es proteger esta marca si yo he conseguido tener una marca que es una marca que tiene nombre que tiene reputación yo evidentemente pues no me la voy a quizá voy a querer asumir menos riesgos que si lo que estoy haciendo es una marca que estoy empezando con una destilería entonces es esto Roger dice que el futuro del whisky está fuera de Escocia yo creo que no yo creo que lo que está pasando es que en Escocia tienen una historia que preservar y hablábamos de marca pero también hablamos de ese hablamos de industria de sector y de historia tienen una historia que tienen que preservar y que que ellos mismos se intentan preservar y están intentando con la Scots Whisky Association controlar qué puede pasar en Escocia pero lo bueno de esto hasta cierto punto es que es distinto pero se están temiendo que les están obligando a ponerse las pilas primero los japoneses y el resto del mundo pero para mí voy a otra pequeña aportación con un poco de picante si el whisky escocés lo peor que podría hacer es convertirse en el nuevo coñac que nadie quiere entonces para mí esto creo que por suerte les han puesto las pilas por fuera pero hasta qué punto no hubiera pasado esto si no hubiera habido una competencia externa que hubiera conseguido esto ya se está haciendo y se está consiguiendo mira Manu habla de que en Arbiki están haciendo Rai aquí te voy a decir Manu que yo estuve hablando con la Master Blender de Arbiki porque era jurado conmigo en los World Whiskies Awards y estuvo explicando sobre Rai y cómo estaban saliendo las pruebas y yo estoy muy tentada de comprar la primera botella que salga yo solo te digo eso porque por lo que me están contando de cómo se estaba yendo la experimentación de cómo me habían llegado hasta allí y tal a mí me da muy buen feeling lo que están haciendo y es de esas que tienes que poner en la lista de mira un Rai escocés es que de verdad y a lo mejor a la primera no lo consiguen pero a la segunda la primera lo harán bien no tengo ninguna duda pero es que el segundo será mejor y el tercero no tengas ninguna duda que será mucho mejor porque hay un aprendizaje que es lo que funciona y el aprendizaje es lo que para mí marcará la diferencia veo una pregunta también sobre Billy Walker yo creo que aquí es que nos están hablando espérate contéstalas un segundo y dejadme las preguntas en el interrogante y así cuando salimos de hablar para que ahora contestas pero que tenéis el interrogante para dejarnos las preguntas porque es que si no nos vamos y ya son menos cuarto y después robando horas a salva o sea que no, no, no ningún problema contesta contesta la de la de Billy Walker please ningún problema nos hemos ido ya no, pero contesto de Billy Walker para mí Billy Walker creo que es una persona que que ha hecho algo muy difícil que es conseguir reinventarse hasta cierto punto y conseguir que llevar a una a una destilería a su segunda destilería entre comillas o su segunda aventura llevarla al estrellato de una manera muy, 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 muy rápida creo que hay una parte de lo ha conseguido porque tiene el nombre que tiene pero también lo ha conseguido porque tiene unos whiskeys espectaculares y tiene un equipo detrás que no os lo podéis llegar a imaginar el equipo que tiene es muy, 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 muy bueno entonces yo creo que evidentemente esto es una era un son ingredientes para una fórmula de que puede tener que puede tener éxito y que tendrá éxito y otra cosa muy importante y esto no sé hasta qué punto esto es de dominio público o no de dominio público pero hay otra cosa muy importante que es que tiene stock de whisky y esto aquí marca mucho la diferencia al final cuando cuando tú empiezas con una destilería y hablábamos de Paul Kledcock en Ciu empiezas con barricas de 60 litros y poquito a poco y vas construyendo tu stock que en función de la demanda incluso de la capacidad financiera que tienes etcétera 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 esto es más fácil o más difícil pero tú tienes que construir tu stock él lo que ha hecho es tiene un stock ya tiene un stock que le va a permitir ganar envergadura y ganar velocidad de manera rápida y esto creo que es difícil de conseguir y se valora mucho y de nuevo esos whiskies están ganando muchos premios o sea que está haciendo un muy buen trabajo hay una parte de blending muy muy importante o sea un whisky cuando tú si consigues realmente haber hecho una mezcla o sea una mezcla un blend de distintas barricas cambia mucho entonces yo para mí también es un tío que sabe un montón y lo está haciendo muy bien sinceramente en palabras coloquiales pero si puedes usar palabras coloquiales que estos whisky entre amigos totalmente totalmente pero antes de que se nos vaya el tiempo Roger dice que el recorso está en tres horas no vamos a hacer tres horas Roger porque pensamos en la gente que está aquí y en sus vidas y también en las nuestras que también yo te he traído para hablar también del Brexit déjame déjame un último comentario sobre la parte de innovación yo creo que en la parte de innovación hay otra cosa que es muy importante y que probablemente nosotros vemos con nuestra perspectiva nuestro prisma o sea yo yo bebo whisky de esta manera y probablemente es como yo lo tengo entendido de esto para mí no es whisky etcétera etcétera pero en el mundo de la coctelería pasa cada vez pasa menos porque las porque las redes sociales porque el flujo de información es mucho más rápido etcétera etcétera lo que pasaba es que las nuevas tendencias que se generaban y que se creaban en Estados Unidos generalmente en Nueva York luego viajaban al Reino Unido y luego se repartían por Europa siempre iban de izquierda a derecha esto además de que no es exactamente ya no es así porque la información fluye en todas direcciones y a muchísima velocidad esto son cosas que van marcando tendencia entonces yo creo que los hábitos de consumo están cambiando y estos nuevos hábitos de consumo están abriendo nuevas ocasiones de consumo que hacen que yo como marca muchas veces me tenga que replantear muchas cosas y me tenga que plantear también muchísimas cosas entonces hablábamos de yo como marca de whisky como laboradora de whisky como destinería asumo el riesgo o no asumo el riesgo pero hay muchas cosas que están pasando y que en el mundo quizá para nosotros no es tan evidente pero que está pasando en el mundo y que son tendencia que vamos a ir viendo poquito a poco como van llegando yo para mí el consumo en casa en el consumo en el hogar perfecto muy bien a mí me gusta el whisky solo sí sí totalmente de acuerdo pero yo decía hace un ratito que el mismo bebedor de whisky cuando se iba a tomar algo con sus amigos en un bar pues se tomaba un gin tonic pues probablemente esta persona también buscará algo distinto en un ambiente más social en casa entonces yo creo que en esto se plantean dos cosas por un lado en el mundo de la hostelería lo que vamos a necesitar es y lo que están trabajando los grandes cocteleros y los grandes bares es en tener una oferta diferenciada no solo de whisky de whisky perdón sino también de cócteles y de cosas que yo no puedo hacer en mi casa pero en el mundo del hogar lo que está pasando es que también es verdad que la gente quiere hacer cosas nuevas entonces yo conozco a una persona a un gran amigo que un día me dijo oye me he comprado un libro porque quiero hacer cócteles en casa y le dije perfecto pues adelante me gusta y admiro y además yo creo que tú eres de las personas que lo puede conseguir pero solo hay un problema que es que para hacer un cóctel necesitas me lo invento cinco ingredientes pero es que el cóctel de la página siguiente los cinco ingredientes son totalmente distintos entonces esto es muy difícil oye yo para hacer dos cócteles necesito diez ingredientes ¿qué pasa? que esto hace que muy probablemente también en el mundo de las destilerías y el mundo del whisky también se estén abriendo ocasiones de decir oye pues mira si yo para hacer un para hacer un un cóctel pues tengo una parte ya que solo es mezclar dos mezclar dos ingredientes porque el whisky es con con café pues entonces te facilita mucho y esto en casa te va a permitir también también tomar cosas distintas y más divertidas totalmente distinto entonces ¿qué está pasando? que en Estados Unidos los whisky estos whisky que que no son whiskies totalmente de acuerdo pero que whiskies de aromatizados con sabores con están ganando muchísima velocidad y están creciendo muchísimo 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 entonces yo creo que ¿qué parte llegará aquí? no lo sé pero llegará una parte llegará una parte de ella probablemente y lo vamos a descubrir y nos va a gustar o no pero va a pasar creo que también eso es un poco el rollo de de algo divertido y algo distinto también está habiendo un cambio en el consumidor y hablo desde la perspectiva ya de mi generación y lo que yo veo en mi entorno y es que el whisky sigue siendo un poco esa bebida de señor mayor de sillón de bueno pues eso de copa redonda y baja y de calma y como que a lo mejor no encaja tanto con con una juventud mucho más conectada mucho más dinámica mucho más healthy mucho más mil tonterías milenial somos así raros entonces el probar cosas nuevas que sean distintas el hacer los cócteles incluso aunque sea por for the gram que decimos nosotros o sea para para instagramearlo para hacer la foto y que quede bonito pero ya luego te lo pruebas entonces hay mucha más gente que está probando pues a cocinar más a hacer sus cócteles en casa a probar cosas diferentes entonces ahí es donde entran estos productos que aquí yo creo antes decías que íbamos de izquierda a derecha y creo que en este caso Estados Unidos está tirando muchísimo como líder de tendencia de este estilo porque por cultura están como mucho más abiertos a este tipo de de consumo y aquí en el fondo somos más como tendenciales y tradicionales entonces todo el mundo se va a hacer un gin tonic pues vamos todos a hacer un gin tonic ¿por qué vamos a tomar algo distinto si todos vamos a hacer un gin tonic? Correcto y ellos no tienen la historia en este sentido o sea la parte histórica la parte de tradición hasta cierto punto no pesa tanto entonces yo creo que esto esto facilita también el probar cosas nuevas y nuevos consumidores hablabas tú de conciencia social de responsabilidad social corporativa hablábamos de packaging oye ¿por qué las botellas tienen que ser de cristal? ¿por qué me las enviaron 50.000 burbujas de plástico? entonces yo creo y hablábamos hemos hablado de innovación podríamos hablar muchísimo más pero hay mucho hay muchas cosas que son que son innovación que te las pide o te las está pidiendo el propio el propio el propio aficionado al mundo del whisky otras te las está pidiendo gente que se interesa por el whisky pero que no está entrando porque quizá no no encaja con sus valores y luego hay otras cosas que son simplemente yo de nuevo cosas que nosotros no veremos pero que son temas de innovación de producción etcétera fantástico oye fantástico y me ha superencajado pues lo que digo a unas generaciones que están mucho más concienciadas con el entorno con el reciclaje con el cero west y con con llegar a más que al final eso es el producto no la innovación no solo en el producto sino también en todo lo que conlleva desde la etiqueta que sea mucho más llamativa hasta que el producto también pues sea algo que te aporte mucho más totalmente totalmente te he cortado y me vas a preguntar por el rexit creo sí porque no porque yo quiera o sea yo sabes que por mí podríamos seguir hablando de innovación porque soy súper fan y a mí es una de las cosas que más me fascina pero yo prometí que como tú tienes visión internacional ibas a dar un poco hablarnos de cómo nos va a afectar el whisky a todo esto porque la verdad tú y lo hablamos el otro día hasta donde yo sé sí que ha habido muchos problemas por el papeleo porque se ha triplicado el papeleo porque además con el COVID todo va mucho más retrasado pero esto nos va nos va a afectar nos va a afectar a la larga de alguna manera en precios en productos que nos lleven creo que no somos conscientes de las dificultades que vamos a tener para tener algunos whiskies o incluso para viajar a Escocia a visitar las tilerías la respuesta la he dado el tour la verdad es que esa sí no es de otra manera yo creo que el hecho de también hay una parte detrás del mundo del whisky que es de la botella en sí que no vemos que es la parte de cómo consigo que una botella llegue de Escocia a la tienda o al bar o sea entonces yo ¿cómo? ¿qué pasa? que cuando el Reino Unido decide salir de la Unión Europea además de todo el follón y de todo el ruido que ha habido lo que pasa es que automáticamente se convierte en un socio externo a la Unión Europea la Unión Europea como todos sabemos hay libre circulación de personas de capitales y de mercancías entonces yo antes podía mover un camión de whisky desde Escocia hasta mi almacén donde sea en Europa simplemente con una factura pro forma y un documento electrónico que básicamente lo que hace es que como al final hay un tema de impuestos de alcohol en cada estado este documento electrónico lo que hace es que se informa al país de salida que sale un camión de whisky y que viaja al país de llegada entonces estos registros electrónicos permiten siempre tener controlada la producción total de whisky entonces esto ¿qué hace? esto a partir del momento en que ya no existe este intercambio electrónico aumenta automáticamente toda la parte de burocracia entonces yo antes yo he tenido que y yo he tenido mi primera experiencia con el Brexit fue que tuve que cambiar una factura cinco veces para añadir cinco cosas que no se me pedía el mes anterior para exportar una partida de whisky o una es igual lo que sea porque al final es mercancía y afecta a todo pero en el caso de whisky para exportar few y widow jane de nuestro almacén en Holanda al Reino Unido entonces ¿cuál es mi lectura de todo esto? primero de todo unos datos y no os voy a pegar un gran chorreo pero aquí hay una asociación que se llama Food and Drink Federation en Inglaterra que declara que en el mes de enero se exportó un 63% menos de valor de whisky comparado enero de 2020 con enero de 2021 o sea en 2021 un 63% menos por un tema burocrático yo creo que en esto hubo una parte que los productores y los distribuidores se curaron en salud y se protegieron y hubo una parte de importación que se hizo previamente pero en esta misma estadística por ejemplo habla de queso o de chocolate que son productos mucho más perecederos donde probablemente la planificación es mucho más difícil y en el caso del queso se exportó un 85% menos de queso y un 68% menos de chocolate en el mes de enero comparando enero 2021 contra enero 2020 entonces ¿cuál es mi lectura de esto? mi lectura de esto es que vamos a tener un problema de acceso a estas pequeñas joyas y exclusividades ¿por qué? porque si yo soy un gran productor tengo el equipo para llevar un contenedor o un camión de un sitio a otro y me costará más burocráticamente pero lo voy a poder hacer pero si yo por ejemplo como consumidor ahora intento comprar en Master of Malt o en Whiskey Exchange eso hace dos años que es imposible que estoy desesperada que hay alguna había alguna tienda que sí que podías pero Master of Malt y Whiskey Exchange la cerraron hace dos años y dijeron no solucionaremos y ahí nos hemos quedado todos esperando correcto pero si a mí me ha pasado con aceite de oliva o sea pero como estamos hablando de whisky nos voy a contar mis batallitas con aceite de oliva pero ¿qué está pasando? que lo que pasa es que a partir del momento en el que ya no están en la Unión Europea yo compro un aceite de oliva a un amigo en Inglaterra este aceite de oliva paga el IVA en Inglaterra me lo importo lo tengo que importar oficialmente y con documentación importarlo a Europa y además tengo que pagar el IVA por el valor de la factura con lo cual es el producto más el IVA con lo cual estoy pagando el IVA dos veces eso significa que bueno que es complicado que es difícil y que yo burocráticamente si soy un pequeño productor me va a costar muchísimo y a lo mejor esas cinco cajitas que antes mandaba por DHL pues no las voy a mandar directamente porque es que porque me genera tal trabajo pero tal trabajo que llega un momento que dices oye mira estas cajitas las puedo vender perfectamente en otro lado y no yo creo que en este no sé si soy yo en este caso lo que yo creo que va a pasar es esto habrá un menor surtido las grandes marcas que son unos muy buenos whiskeys las seguiremos teniendo los seguiremos encontrando y probablemente no serán más caros difícil acceder a una variedad y a un surtido de whiskeys distinto y veremos que pasa yo no lo sé esto es una es una predicción y los datos son del mes de enero pero yo creo que vamos a tardarlos y vamos a ver como poquito a poco van mejorando las cosas y también vamos aprendiendo todos yo creo no es el fin del mundo será difícil pero poquito a poco lo haremos recuperado y tendremos espero que no suban los precios por este motivo yo también también por ahí decía alguien que bueno que ahora ya sabemos lo que es vivir en Colombia y por ahí también estábamos yo conozco Colombia conozco Colombia perfectamente o sea que mira lo conozco lo sé sé la dificultad sé el precio de los whiskeys el coste de importación podríamos estar una hora y media hablando de Colombia si queréis pero sí y luego estamos ahora ahí lo hacemos es duro es duro es difícil que dice que la Celtic Shop de Dublín sí que los manda claro los manda porque Dublín todavía es Europa entonces es fácil pero hay gastos de envíos descomunales y los precios porque mirando precios en Irlanda y en Master of Malt o Whiskey Exchange son muy distintos los precios en Irlanda los ves en euros y son carísimos y como a lo mejor que a veces el precio pueda ser más similar si haces el cambio de moneda y todo el concepto de comprar en euros tan caro el whisky a mí me cuesta muchísimo Irlanda es el país de la Unión Europea que tiene el impuesto del alcohol más caro entonces por esto simplemente por este motivo ya genera una diferencia y probablemente estamos hablando de que pagan cuatro veces más el impuesto de alcohol de lo que se paga aquí en España por ejemplo aproximadamente cuatro veces más bueno es que los escoceses venían aquí en verano y se llevan las botellas de whisky de aquí por lo mismo por los impuestos una botella de 70 centilitros 40% de alcohol paga aproximadamente tres euros tres euros y poco de impuesto de alcohol en España en Inglaterra paga nueve y en Irlanda paga sobre los 11 o los 12 euros que compremos en Holanda nos dicen por ahí que compremos en Holanda te los compraremos a ti también antes de que las exportes a Inglaterra ¿sabes? las te las robaremos y las traemos hacia aquí Holanda también Holanda pero también en general el impuesto más bajo lo tenemos el impuesto de alcohol más bajo lo tenemos en España pero bueno esto es algo que probablemente vamos viendo como poco a poco se va armonizando también bueno creo que también se jugará un poco con el cambio de consumidor aquí y el consumo de whisky por lo que decías porque la mayoría de marcas cuando yo me decía especial como mucho mandan una España pues porque así es la cuota porque es matemática pero sí que yo creo no sé tú como lo ves desde el otro lado de la moneda como vendedor que sí que está habiendo un cambio de perspectiva y sí que hay cada vez como una intención más grande o que estoy rodeada de whisky nerds que eso puede ser o realmente está habiendo un cambio y hay más interés por salir de lo tradicional que era Chivas Macalán Glen Roces Cardú ¿sabes? yo creo que en España está haciendo una transición tardía tal vez lenta pero que estamos pasando de eso de los cuatro clásicos a uy esto de aquí y esto de allí y vamos a probar cosas sí está pasando yo creo que también son ciclos entonces vamos a ver cómo evoluciona pero yo creo que son ciclos y el mundo del una de las cosas que a todos nos gusta es contar y saber y conocer entonces el mundo del whisky genera muchas más historias y es mucho más interesante que quizá el mundo en otros destilados hay destilados que son auténticamente maravillosos pero otros en donde la historia que puedes contar es mucho más corta entonces yo creo que también esto hace que genere interés y el acceso a la información que tenemos también nos ayuda ¿no? y oye esta marca que es esta destilería que es tal entonces es un estás mucho más más informado yo aquí hablaban de que no le demos ideas de subidas de impuestos del alcohol yo creo que esto hay un presidente un presidente del gobierno que se llama Angela Merkel que nos va a decir lo que tenemos que hacer y nosotros lo único que tendremos que decir es ya 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 y no mucho más sinceramente así que poco más podremos hacer sí sí yo creo mucho en esto también creo desde mi punto de vista pero bueno no sé veremos 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 por dónde va voy a intentar voy a darles porque no sé sé que a veces nos sale lo del interrogante bueno me sale que una pregunta de Roger pero creo que está en blanco ah no he hecho pregunta ah mira bueno pues te la aceptamos que sí ya vamos cerrando podéis dejar las preguntas en el interrogante o dejarlas en comentarios cuando acabemos con Roger las hagamos pero vamos a intentar responder dos o tres preguntas antes de que esto se acabe para no hacer esto eterno y que tengáis un tiempo también vosotros de gusto disfrute a ver Roger dice que las barricas dañadas largas tipo 18 años o más tienen alguna medida habitual y son de segundo o tercer uso sí a todo la respuesta tiene que ser depende es que es claro depende mucho de la destilería y del producto yo creo yo te puedo decir que el tema de las barricas por ejemplo de las las medidas de las barricas el tema de lo que yo comentaba y lo comentaba a raíz de la parte de innovación no por otra cosa pero no hace tanto tiempo que las barricas de Jerez se están en Jerez se están haciendo barricas ya según como se quieren para madurar whisky entonces probablemente aún hay mucha barrica de Sherry que son barricas históricas que son barricas que son barricas grandes de las que hablábamos o sea no son barricas de 250 de 250 litros y depende mucho también yo en esto yo creo que al final las barricas de Jerez son barricas de Jerez hay gente y hay productores de Jerez que hacen Jerez y saben que estas barricas después las van a vender a productores de whisky escocés y entonces ya directamente las hacen del tamaño y de la manera que los escoceses les gusta para madurar el whisky en cambio hay otra gente en Jerez que está haciendo Jerez y que luego vende las barricas y a partir de aquí pues bueno serán barricas como ellos vean yo creo que es muy difícil generalizar si tuviera que decir algo y quizá no tanto coincidiendo con los años del whisky o no lo que yo veo es hemos dicho que había barricas grandes en Escocia que se estaban convirtiendo en barricas de 250 y en Estados Unidos nosotros estamos trabajando como barrica estándar nuestra barrica de 250 aproximadamente estoy generalizando mucho probablemente por un tema de maduración por un tema logístico de envejecimiento o sea de estocaje etcétera muy probablemente una barrica de 250 litros es la barrica buena que para madurar el whisky luego otras preguntas más concretas de tema de si las barricas de 500 litros para tevasa y tal pues probablemente lo mejor que puedes hacer es preguntárselo a la gente de Macala yo te diré cuando yo estuve en Macala hicimos una cata con unas de las Brand Educators que hay allí que son como las personas que más saben comunicarlo a la gente y la pobre mujer estaba desesperada o sea era una señora que podía ser perfectamente mi abuela y me acuerdo es que esto fue súper divertido que estábamos ahí en la casa de Macala en este deck que es como el icono de Macala lo veis en el logo que es una cosa que no suele pasar de estar allí tuvimos la oportunidad y la mujer decía ¿por qué no bebéis más Jerez? y nos decía pues claro esto habrá 4 o 5 años entonces me decían ¿que beban Jerez? ¿por qué en España no bebéis más Jerez? ¿juventud? ¿por qué bebéis gin tonic y no Jerez? y le decía bueno señora yo bebo whisky ahora ha cambiado ahora empiezo a beber Jerez pero claro sí que es verdad que cuando yo fui a visitar Macala yo no consumía Jerez no lo probaba pero pues yo que sé pues por millennial por lo que sea no era mi edad y estaba mujer súper obsesionada de que por favor bebiéramos Jerez para así por fin tener más barricas porque les cuesta un pastiz al comprarlas y Macala ya va directamente dice mira se va a Galicia dice quiero este pino este pino este roble este roble estos me los empaquetas te los llevas o te vas me fabricas la barrica le pasas bien un poco de Jerez y ya luego me la vuelves a traer que realmente no me hace falta que tenga tanto Jerez solo un poquito ¿no? bueno no sé si he respondido mucho a tu pregunta Gorka pero me ha parecido divertido contar esa historia sí no no pero es así o sea yo creo que en esto en el mundo del Jerez ha pasado esto que han visto que hay una oportunidad y lo están lo están haciendo entonces de nuevo yo no no voy a hablar de Macala porque porque independientemente que lo conozca o no lo conozca pues ellos saben y ellos tienen su historia y ellos te lo van a poder contar mejor que yo pero al final es esto o sea yo el mundo del Jerez ha cambiado mucho si el Jerez lo aprecias más una vez que empiezas a beber whisky totalmente de acuerdo y yo de hecho lo estoy utilizando para estudiar y para aprender y para desarrollar mejor el paladar me lo he tomado así como una diversión porque yo tomo whisky vermú y mal vacía entonces meterme en el Jerez ha sido un mundo nuevo está por ahí pobrecito Gómez Palomar que siempre se me sube para arriba la pregunta que habla de la decisión de Glendronach de filtrar en frío me dices nefasta a ver a ver que yo no soy fan del filtrar en frío ante todo yo no soy fan del filtrar en frío yo entiendo que Glendronach lo ha hecho y más creo que es Rachel Derry la que está ahora en Glendronach como Master Distiller ¿verdad? que además es una tía de la que yo admiro muchísimo y y que lo que hace a mí me fascina con lo cual no me voy a meter eso creo que es un tema más comercial en el sentido entiéndeme Glendronach es una marca que excepto para para muy entendidos fuera de de Escocia por lo menos aquí en España desde aquí como se percibe el que compra Glendronach es porque está muy metido es porque conoce Macallan es porque sabe que le gustan los whiskeys masajerezados entonces se acerca Glendronach y dice oh Dios mío es un tesoro porque Glendronach tiene preciosidades y me consta que Brown Forman que es la la madre de Glendronach que son los que tienen Jack Daniels alerta o sea para que entiendas un poco donde se engloba esta marca ahora mismo quieren apostar un poco más por salirse de solo el bourbon y el Tennessee Whiskey y de Woodford para ir a algo más específico entonces yo entiendo que esta decisión de Glendronach va más en vamos a querer hacer más whisky y en algunos whiskeys no nos interesará poner filtrar en frío o sea no filtrar en frío porque vamos a ir a un público que no está acostumbrado a que el whisky esté turbio tengo un vídeo por Youtube que si buscas filtrar en frío te explica el concepto de por qué se lo cargan y es básicamente por esto porque a ti y a mí a Salva también que nos gusta el whisky si el whisky está un poco turbio te da un poco igual a mí de hecho me divierte mucho cuando me tomamos whisky por la noche si nos hace entrar en frío por la mañana que quedan como los pozos del café pero quedan los pozos del whisky entonces eso a mí me hace muchísima gracia y me parece súper divertido pero a la gente normal coge la copa y dice esto está sucio esto se ha puesto malo esto no está bien y entonces pues por eso lo filtran en frío si te lo dicen si te avisan no pasa nada sabatí si hay una botella filtrar en frío entiendo o sin filtrar no 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 acaba acaba yo os voy a contar una historia una batallita bueno pues básicamente eso la gente diría está sucio está malo porque no entendemos en general un destilado una ginebra un vodka un tequila no te lo imaginas ahí como con trocitos o como con cosas flotando entonces para vendernos lo más fácil para entre esas personas que no se acercarían a estos whiskies porque por ejemplo aquí en España como decía somos de McAllen, Cardoo, Chivas, Glenroces que no salimos de ahí y aunque ahora esté cambiando para acercarte a estas personas que no han investigado más o que no han entrado mucho más primero necesitas entrar por la vista y necesitas ver que el whisky está bien que no se ha puesto malo entonces eso no quiere decir que no vayan a seguir haciendo whiskyazos o embotellando al 46% hay lectores de pozos de whisky dicen Manu bueno pues a lo mejor sí yo un día te leo te leo los pozos de whisky Manu si estás en el bar cuando vayas yo te los leo pero bueno al final es eso que va a otras personas a ti y a mí que nos gusta Glendron que nos gusta cómo hacen el whisky y que lo vuelvo a decir es que yo soy súper fan de Rachel Berry que el otro día se hizo amiga mía en Facebook y yo estaba ahí como flipando yo no uso Facebook pero me hizo ilusión que si quisiera ser mi amiga para que veáis que yo también soy muy fan girl y tengo mis momentos whiskeros pues que también esa decisión es es por una decisión más de ventas que no no el producto que puede ser que el fitran frío pero le haga algún cambio pequeño a whisky y yo siempre lo digo puede ser pero no lo podemos saber porque nosotros no tenemos el mismo whisky filtrado sin filtrado y como no lo podemos tener ahí no me puedo meter y ya dejo que Salva cuente su historia antes de fan girl le dar demasiado mes de diciembre de 2019 una feria en Amsterdam una feria de whisky una feria en una iglesia es un sorprendente porque en el centro de Amsterdam ya hacen una feria de whisky dentro de una iglesia yo estaba con Fiu con Widow Jane y de golpe veo que la botella de Fiu de Ray tiene como una especie de partículas de color blanco de bueno era diciembre y era Amsterdam hacía un frío del copón ¿vale? íbamos todos bien abrigados este detalle es importante una especie de partículas de color blanco que se veían o sea era como si tuviera si tuviera cosas flotando el whisky entonces ¿qué pasó? lo que pasó es que yo era la primera vez que lo veía y llamé a Paul le dije oye Paul pasa esto y me dijo sí sí es normal no filtramos en frío esto son es grasa que simplemente por el hecho de tener son proteínas que por el hecho de estar a una temperatura muy baja ha solidificado y ya está esta botella dentro de 20 minutos con un poco más de calor ya no verás esto entonces esto incluso a mí me pasa porque me sorprendió yo creo que esto es importante al final pasa esto esta botella de Widow Jane que tengo aquí es una botella de Estados Unidos que tiene un precio aproximado de unos aquí en España o en Europa serían unos unos 120 dólares más o menos y no lo podréis ver pero tiene pozo se ve se ve bueno yo lo veo yo lo veo que guay mirad sí que se ve sí este whisky está malo no este whisky está buenísimo buenísimo seguro eso es ser mala persona lo sé salva sabe que me gusta mucho Widow y entonces me lo echan cara pero no pasa nada ya lo solucionaremos pero para mí es esto o sea al final es un tema de cuando es muy difícil contar este tipo de cosas y cuando a mí mismo me sorprende y en un momento dado me genera un momento de pánico pues imagínate una persona que se ha gastado 60, 70, 80 euros en una botella y que de golpe por razo dices oye yo me he gastado 120 y esto está turbio dices ya no pero es que no filtramos en frío bueno sí pero está turbio está sucio te dice que que le da un poco de miedo que venga acompañado de una macalización y una embotida de 40% a ver no creo que haga una macalización como tú llamas porque yo creo que Glendronach fuera de Escocia no va a querer competir con Macallan Macallan ahora mismo por su estrategia de marketing en la que no voy a entrar han decidido posicionarse como un producto súper premium porque además yo me acuerdo cuando empecé en el blog empezaron a salir todas las noticias de el Macallan es el whisky más caro del mundo tal pues entonces quieren posicionarse eso como top of the top y maravillosos y os digo muchas veces hay macalans que me flipan y hay macalans que digo te estás pasando con el precio entonces no creo que Glendronach vaya por ese lado embotellado 40% seguramente habrá ahora habrá algún embotellado 40% por lo que te digo porque el bebedor de Cardo Macallan Glenroces Chivas no quiere un whisky el 46% porque tú que eres muy whisky seguramente lo vas a disfrutar muchísimo yo un whisky casque strength con mucho le añado dos gotas de agua y para mí es fantástico pero hay gente y además cuando empiezan con el whisky es que cuando hago catas y tal me dicen no es que mira es que el whisky no me gusta porque es que es muy fuerte es que es muy intenso es que a mí entonces habrá botellas a 40% pero mientras Glenronach siga haciendo sus botellas a 45 a 46 a 43 me da igual pero siga haciendo otros whisky para que tú y yo los disfrutemos que tengan un whisky de 12 años a 40% pues fantástico porque al final eso va a hacer que más gente quiera comprarlo y va a hacer que más botellas importen a nuestro país y eso siempre es bueno cuanto más gente tomas whisky es mejor para ti y para mí aunque sea whisky más barato no pasa nada no sé si sabes que de acuerdo conmigo yo estoy totalmente de acuerdo cuando hablamos de esto estamos hablando del mundo el mundo del whisky no nos olvidemos que es un negocio que a todos nos apasiona pero es un negocio yo como marca puedo crecer de dos maneras puedo crecer en valor o puedo crecer en volumen entonces si quiero crecer en volumen voy a tener que ir a buscar una gente que no me está comprando si quiero crecer en valor a mí me encantaría poder vender mi whisky a 300 euros por botella pero la gente no lo va a pagar entonces esto hace que opte por una estrategia de crecimiento en volumen y esto hace que muy probablemente tenga que hacer algunas concesiones que para los consumidores y los amantes de la marca pues le van a resultar hasta cierto punto dolorosas entonces yo esto hay que verlo con esta perspectiva estaba intentando buscar no encuentro la estadística pero cuánto o sea habláis de McAllen y hablaremos de Glendron que yo para mí una de las cosas que siempre valoro y digo es oye no nos olvidemos de una cosa esta gente hace millones de botellas no es nada fácil hacer millones de botellas con una calidad elevada nos gustará más o nos gustará menos pero la calidad es elevada sin lugar a dudas entonces yo creo que esto también hay muchas veces que llega un momento que dices oye mira yo tengo que hacer concesiones en esto para pues por un tema de calidad o por un tema de calidad básicamente o de percepción de calidad al final es marginal el filtrado en frío yo lo he probado y personalmente os tengo que decir que bueno vale tienes que ser muy 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 conocedor de la marca para realmente ver estas diferencias o sea las hay sí pero no te cambian tanto el producto creo que hay una parte de concepción y una parte de oye pues tiene que ser malo no necesariamente si se hace bien no tiene que ser malo y al final es esto es lo que os enseñaba de los pozos es oye estoy enseñando las vergüenzas de mis whiskeys pero esto es bueno pues hay gente que lo entenderá hay gente que no lo entenderá entonces esto es importante y al final tenemos que tenemos que valorarlo yo hacer yo yo estoy convencido que si tengo que hacer 5 botellas de whisky las haré muy buenas como tenga que hacer 5 millones espérate un momento que ya no será tan fácil entonces yo claro es que no es para nada fácil de gestionar ni para el master blender ni para la producción embotellar luego asegurarte que todas las botellas tengan el mismo nivel de calidad o sea hay un trabajo detrás yo digo muchas veces cuando por eso cuando me llegan cosas raras como cuando me llegó el de valentines y todo el mundo me decía no lo pruebes no tal a ver espérate o sea hay unas personas detrás que han hecho un trabajo y si ellos lo sacan yo entiendo que ellos consideran que que les ha salido algo decente correcto o por lo menos que vale la pena que a mí me gustará más o menos eso es otra cosa pero voy a dar una oportunidad porque hay un trabajo detrás y como tú dices no hay mucha experimentación que no vemos que no nos llega porque sale mal entonces si se han atrevido a sacarlo es que a lo mejor no se ha ido tan mal vamos a ver qué tal es entonces ya cuando la pruebe ya opinaré pues mira aquí chiquillos pues no dedicados a otra cosa o diré pues mira pues me ha flipado pues como cuando me trajiste los los FIB o sea sí sí puedo hacer una nota de nerd claro el mercado español es el mercado número 38 a nivel de ventas para Grendronak en el mundo para que os hagáis una idea o sea curiosamente los dos mercados principales son Estados Unidos Taiwán y Estados Unidos entonces probablemente en estos momentos yo soy el señor Glendronak que como todos sabemos se llama Juan Glendronak yo soy Juan Glendronak y dice oye tengo que crecer ¿dónde voy a crecer? pues probablemente voy a ir a crecer en mercados donde ya estoy establecido tengo un conocimiento de marca y me va a resultar mucho más fácil entonces yo voy a Taiwán y oye es que los taiwaneses como los taiwaneses vean esto el culo este de la botella me lo van a devolver el producto entonces yo creo que en esto una visión global hace que muchas veces nosotros lo veamos de una manera distinta pero cuando cuando tú tomas la decisión desde el punto de vista de marca pues es algo que 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 es que es menos no te diré importante pero probablemente prioritario tal cual es que es eso bueno voy a cortarnos ya porque es que si no nos vamos llevamos una hora veinticinco entonces Rosión me va a decir que estuvisteis tres horas estuvimos tres horas el otro día pero había mucha gente pero tú y a mí nos dejas hora y media y podríamos estar hora y media más tranquilamente no no sí sin ningún problema oye yo encantado y me ha hecho mucha ilusión que me invitaras la verdad es que yo no me prodigo mucho por las redes sociales y siempre siempre he pensado que el mundo vosotros hacéis una cosa que es muy importante para nosotros que es hablar de hablar de de whisky o sea del whisky y yo hablo de whisky entonces yo mi visión es distinta en este sentido vosotros sois auténticos expertos cuando yo oigo a Manu o oigo a a Rouget oigo a ti oigo a Ximena por ejemplo o sea son nombres que ahora veo y pienso y digo ostras es que sabéis un montón y habéis probado un montón entonces mi visión en este sentido es distinta yo veo el mundo del whisky para mí la gran suerte es que es dos cosas es primero de todo mi afición y segundo es mi trabajo y el orden lo he puesto a breve o sea no ha sido aleatorio o sea realmente yo lo disfruto y tengo la gran suerte de poder ganarme la vida de esta manera lo decía antes he hablado de whisky a gente sorprendente hemos hablado de whisky con gente sorprendente he podido conocer a gente maravillosa gracias al whisky y sobre todo a las compañías que me han permitido viajar conocer y hablar de sus productos y para mí esto es me hace yo me considero una persona afortunada sin lugar a dudas pero de nuevo muchísimas gracias por la invitación me ha hecho muchísima ilusión voy a hacer dos incisos fuertes uno hablas de Manu de Roger y de Ximena y tú estás en ese grupo no eres consciente pero por algo eres un keeper o sea estás en ese grupo y por eso estás aquí aparte porque eres amigo porque me lo paso muy bien hablando de whisky contigo siempre con cámara o sin cámara pues por eso mira dicen te preguntan Xavi Xavi hola Xavi ¿cuánto tiempo sin saber de ti? ¿qué whisky tienes en la estantería del fondo? pues mira tengo una botella de mezcal que no se ve tengo una botella de tequila tengo un Widow Jane un whisky y luego aquí tengo hablamos de innovación y de experimentación una de las cosas que a mí más me gusta y tengo la gran suerte de poder hacer es experimentar no innovo porque yo no innovo nada pero me gusta mucho la experimentación y aquí lo que tengo es un ficticio de una botella de Glen Roses esta botella no es no es verdadera o sea la botella sí porque es de cristal pero el líquido no ah el moca de lo que eran los vintages que guay correcto esta botella lo que tiene dentro es New Make Spirit de la destiladía de Glen Roses que yo puse durante 6 meses en una barrica de de 8 litros de de ex Glen Roses de whisky en 8 meses mirar el color o sea es totalmente perdonar que no es totalmente opaco o sea no se ve nada entonces para mí esto también es una parte de mi trabajo hablar con conocimiento de causa y ir haciendo pruebas muchas veces muy raras y muchas veces que no pero esto es un poco esta es la otra botella y luego tengo pues tengo muchas botellas pero tengo aquí también tengo una botella de Berry Brothers de un blended malt un cherry cask tengo os he mostrado y luego tengo la última vez que estuve en Estados Unidos traje una referencia que nosotros no tenemos en Europa que se llama American Whisky de Few esto es un un whisky americano es una etiqueta muy bonita y esto es la referencia una referencia que es whisky americano porque no es ni bourbon ni rye entonces es un punto intermedio y por eso entra dentro del mundo de American Whisky y luego os he mostrado antes la botella de Widow's Jane tengo muchas más botellas pero pero esto esto es mi oficina en casa entonces esto es muy profesional aquí lo que tengo es algo profesional y una parte de recuerdo luego un día podemos hacer el mini el bar tour o el bar de salva y el bar de salva a lo mejor hay algo más me parece bien así tengo una excusa para que vengas otro día ningún problema siempre que queráis la verdad es que ya te digo ha sido un placer y espero no haberos aburrido mucho para nada llevamos una hora y media y peden más o sea que no no te preocupes que es siempre un placer a los que estáis todavía por aquí pues muchas gracias repetimos no sé cuándo ni con quién no os preocupéis pero que será con otra persona también súper guay que nos explique cosas así para aprender todos y si no me falla Instagram lo dejaré aquí grabado para los que habéis llegado tarde y lo subiré a YouTube no me preguntéis tampoco si voy a subir hoy y mañana porque no tengo idea cuándo lo voy a subir pero bueno muchas gracias Salva de verdad que me ha hecho mucha ilusión tenerte muchísimas gracias a ti y es dante para todos es que ya no me queda Salud Salud Adiós Adiós